La memoria es el sello de la capacidad. Todos tenemos la capacidad de estimular la memoria a través de técnicas y de herramientas. Estos elementos nos van a permitir que nuestra memoria se fortalezca y se desarrolle. La memoria la podemos trabajar como si fuera un músculo, la podemos llevar hasta donde nosotros queramos. La memoria no tiene límites. Se dice que solo utilizamos de un 6 a un 8% de nuestra capacidad vital. No la utilizamos del todo y no sabemos mucho de ella. La idea es que podamos utilizarla de forma adecuada y de forma oportuna. Quitamos todos esos paradigmas que dicen yo no puedo, yo no sé. Y nos daríamos cuenta de todas las posibilidades que tenemos, que podemos hacer día con día. Todos tenemos un cerebro. Y ese cerebro funciona bien y tenemos la posibilidad de usarlo cuando nosotros queramos. La mejor inversión que podemos hacer es en nosotros ahora y no cuando ya no haya más que hacer. Nuestras posibilidades, nuestros dones, nuestros dones, debemos de poder hacer esas cosas que se necesitan para ser mejores personas, para ser mejores que ese yo. Y eso lo tenemos que hacer ahora y no cuando ya no haya más que hacer. No se vale pensar en no hacer las cosas, tenemos que actuar para poder hacer las cosas. Una de las herramientas que nosotros conocemos para hacer el uso de nuestra memoria es a través de un dinamismo que se llama memotécnico. Memo, memoria, técnica, técnica. Esta herramienta debe de fortalecerse a través del estudio, de la estimulación y a través de la práctica. Todo en la vida requiere de una técnica y de una herramienta. Y la mejor técnica para poder utilizar nuestra memoria es utilizarla. Si yo no utilizo la memoria es muy seguro que empiezo a olvidar muchas cosas, que vaya teniendo obstáculos para poder progresar. Pero eso es de manera de lo que nosotros podemos evitar, que podemos superar. La salud mental está desde los jóvenes hasta los mayores de 85 años. Y aquí quiero diferenciar entre lo que es dos elementos para poder entender lo que es esa memoria. La memoria de repetición o la memoria inteligente. La memoria de repetición es como lo haría cualquier película, haciendo las cosas de manera repetitiva. Y la memoria inteligente es utilizando esa memoria de manera frecuente, lo cual nos permitiría tener velocidad, precisión, técnica, método y desde luego, perdonabilidad. Lo cual nos permitiría recordar todas las cosas que nosotros quisiéramos en el momento que nosotros quisiéramos. Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar y asociar nuestros sentidos con lo que queremos alcanzar. Esos cinco sentidos que tenemos y que podemos de alguna manera deliberar, impactar a nuestro cerebro para poder recordar y aprender todo lo que nosotros queramos. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo quiero acordarme de la palabra árbol, ¿qué tendría yo que hacer? Utilizando mis cinco sentidos, empezaría con el sentido de la vista. Podría imaginarme un hermoso árbol, un enorme árbol, si yo estoy queriendo buscar la palabra árbol, que es enorme, que es muy frondoso, que tiene muchas hojas y que verdaderamente tiene unos colores completamente exóticos. Algún color osado o un color cúrpano. Si yo quiero utilizar el sentido del oído, voy a poderme imaginar esas hojas que al moverse con el yendo hacen sonidos musicales muy agradables. Con el olfato, podría yo percibir que ese algo tiene un sabor a chocolate. Y si yo agarro una de las hojas y la pruebo, a lo mejor me llevo una sorpresa y digo, ¡ay, caray! Si esto pica tanto como un chile habanero, ya a lo mejor me pone hasta sudar. Y si también uso el sentido del tacto, me roto esas hojas por mi piel y después de hacerlo voy a sentir la piel suave, puntearse. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy impactando a mi cerebro con esos sentimientos y esos sentimientos van a permitirle a mi cerebro que yo lo recuerdo, porque estoy utilizando los sentimientos y las emociones. ¿Para qué pasaría si yo agarro y quiero obtener varias palabras que quiera yo recuerdo? Vamos a pensar en la palabra árbol, nueva y fuerte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar de cualquier forma ese sentimiento, esos sentimientos, pero en este caso hacer como si fuera una película y darle una sucesión, paso por paso, de las cosas a las que yo quiero olvidar. Y así si yo estoy recordando esas palabras, podría pensar que para poder tener acceso a ese ángel, si está atrás de la puerta, lo primero que tengo que hacer es abrir la puerta. Definitivamente la inteligencia de las personas se mide por la capacidad que tienen que resolver las cosas. Y lo interesante de todo esto es que no todos tienen que ser extraordinarios, pueden ser personas normales que estén alcanzando estos objetivos. Hay otros dos elementos que también me pueden ayudar con la memoria, que es lo que se llama la relajación, que es utilizar periódicamente la tranquilidad que me da una respiración profunda, con lo que es la atención, que consiste en revisar día con día todas las torneuras que pude durante el día para lograr las grandes cosas. Lo que quiero yo decir, en fin, es que con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, con nuestra determinación, podemos lograr grandes cosas. ¿De qué me sirve, yo les pregunto, tener grandes sueños y no hacer nada para alcanzarlos? ¿De qué me sirve de que estemos escuchando ahorita estas técnicas y estas herramientas que nos permiten aumentar la memoria si no las utilizamos ahora? Recuerden, para agrandar la memoria tenemos que usarla y aprovecharnos de ella.